Enrique, con tu asistencia invalorable, vamos a presentar a nuevos visitantes en la exposición nacional de Brangos. Si sos tan amable, preséntamelo. Bueno, aquí tengo primero a Bill Austin, es un productor de Black Brangos en Texas. Es su primera visita aquí en la Argentina. Sí, primero quiero preguntarle cómo vio la genética argentina en su primera visita al país. Bueno, nosotros llegamos hoy a la exposición. Estuvimos ayer reunidos en Buenos Aires con gente de la Rural y con gente de Luzda, de la Embajada de Estados Unidos, un poco para ver qué podía avanzar. Pero en lo que es animales, recién hoy estamos, acá vamos a llegar hace un ratito, así que todavía no ha podido ver mucho, pero lo que ha visto. Hoy van a tener oportunidad de visualizar la genética argentina seguramente y de charlar con los productores y evacuar las consultas que haga falta. Estamos esperando a ver qué es lo que están haciendo y cuáles son sus objetivos. Muy bien, los siguientes caballeros. Bueno, Buck Thomason, social producer of Brangos, he came several times to Chaco. Él vino varias veces, es productor de Brangos, ya conocía al Chaco, tiene quizás 10 visitas a la Argentina, así que bueno, cualquier cosa que me quites preguntarle. Quiero preguntarle si ya tiene genética Brangos. ¿Ya tiene genética Brangos? Sí, sí, tengo genética Brangos en Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Ya ha traído, o sea, hay genética de él ya en Argentina, Paraguay, ya ha hecho negocio en otras oportunidades? ¿En qué región está instalado su establecimiento? ¿Dónde está ubicado tu planta? Mi planta está en Texas, entre Austin y Dallas, y tenemos una operación bastante pequeña comparada con las que aquí. He venido a Argentina por 10, 12, 15 años, y he visto un gran aumento en la brangos de Brangos en Argentina durante ese periodo. Sí, tiene el rancho entre Austin y Dallas, él tiene una operación que él considera pequeña comparado con lo que ha visto acá en la Argentina, él tiene ya viniendo entre 12, 15 años, y que ha visto cómo ha ido mejorando el rodeo en ese tiempo. Perfecto, siguiente caballero. Bueno, Loren Lisi es un productor de Beefmaster, igual que Quito, y bueno, también ha venido, acaba de llegar de Australia, y se vino para aquí a conocer un poco qué es lo que hay en la Argentina. Muy bien, aún no han visto nada tampoco, pero presumo que deben estar muy interesados en la genética argentina, tanto para hacer un intercambio de sangre. ¿Cuál es el aporte que haría la raza, más o menos ya lo hemos hablado, pero sería importante que él comente el aporte que haría su sangre a la sangre de Brangos? ¿Qué podrían dar a los Brangos en caso de que usen a la mezcla? Creo que podrían usarlo para cruzar, un poco más híbrido de vigor. Beefmasters retain 63% heterosis. Nos vemos mucho en los Estados Unidos, cruzar con Beefmasters que Brangos producen superior calidad beef que va a volver a la chaina de la comida que consumimos. Sí, dice que podría aportar bastante vigor híbrido, mantiene 63% de heterosis. Ya lo han visto en Estados Unidos que se complementan muy bien las razas, y que bueno, que quiere ver un poco a ver qué se puede lograr aquí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por ello. Bueno, un gusto en nombre de todos ellos. La verdad que nos han recibido muy bien, esperemos que podamos, vamos a recorrer, si Dios quiere, un par de cabañas el viernes. Se nos han invitado, así que bueno, estamos esperando eso.